hola y bienvenidos a mi canal soy truquete y estoy aquí jugando a headbasketball y bueno qué es lo que voy a hacer pues voy a desbloquear a tyler australia y cómo se desbloquea ganando sin usar el tiro especial contra 12 personajes en el modo arcade en fin antes de desbloquear me gustaría darle un saludito a serpik sánchez ruiz por preguntarme cómo se desbloquea este personaje pues hoy le voy a enseñar cómo se desbloquea bueno ya lo he enseñado pero hace un pequeño gameplay vale no no tengo nada más que decir con nada que nada más que decir que empecemos lo haré con haris no sé si la h es con sonido jota o muda sabes vale no Vale Es que es bloquear A Tyler es muy easy Pero bueno Nada más que decir, ¿sabes? Una cosa Con solo activar Con solo pulsar el botón de habilidad Es decir, como Cuando Ese estado de que Si toca el botón de habilidad Ese estado como si te estuvieras En llamas Eso lo cuenta Cuando tu personaje está Eso, lo que tiene mi oponente Eso lo cuenta como Técnicas Es que hay que tener cuidado con eso Y esto es un GG Con una casa, chaval Me cuesta un poco explicarme Pero bueno Tyler unlock O desbloqueado Y ahora Vamos a estrenarlo ¿No? Bueno Os lo enseñaré todo de él Como siempre Por qué me pita Técnica Técnica Aérea Y dice Contraataque Y encima Limpia Bien Técnica Técnica Terrestre Contraataque Otra vez Ya lo enseño Todo Técnica Aérea Terrestre Y Poca cosa más Me ha hecho La 13-14 ¿Sabes? Y bueno Espero que os ha gustado Like Subscribiros Y antes Antes de que se me olvide Si veis que no llega Que no recibáis Ninguna notificación Sobre alguno de mis vídeos nuevos Activad la campanita ¿Vale? Para que así podáis recibir Cualquier vídeo que yo suba Así es que Eso es todo Like Subscribiros Y el próximo episodio Desbloquearemos Al siguiente personaje Que creo que era Julia Sí Julia Brasil No lo voy a enseñar Va a ser un secreto En fin Like Subscribiros Y el próximo episodio Más Adiós